hola qué tal amigos buenas tardes nos encontramos aquí en la comunidad de aratzipu guanajuato yo soy arnulfo lópez vocalista de grupo arnulfo y los ángeles y los queremos invitar el próximo 12 de diciembre para que nos acompañen aquí en la fiesta patronal en honor a nuestra santísima virgencita de guadalupe también estará la banda impresionante de monterrey así es que se espera bueno la fiesta del 12 de diciembre y aquí los esperamos aquí con toda la bonita gente aquí de aratzipu saludos de parte de arnulfo y los ángeles saludos a veces yo te pregunto si te amo feliz o te amo y para que estar juntos no existe otra cosa y y y y y y Porque soy una persona, ahora soy un perrito porque soy una persona, yo soy un paciente y todo ser soils Podría hacer la suena con una señora Navy y sus caras todo esto C sufrió対策 de ca IV Pero no hay acercer, no me engañan Porque soy una persona, ahora soy un perrito Porque soy una persona, yo soy un paciente y todo ser soils Porque soy una persona, yo soy un paciente y todo ser soils ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!